muy buenas estamos en un nuevo vídeo de la campaña del caos vamos a atacar tisle vale nos atacamos nos quedamos aquí no había nadie lo cual es un poco raro pero bueno madre eso me pasa por no mirar lo que hay en chile pues obviamente no vamos a atacar chile chile de momento no la vamos a atacar yo he perdido el turno eso tendría que haberlo mirado ha sido fallo mío tendría que haber mirado que unidades hay en chile me he confiado y obviamente me he cagado porque está muy mejorada y nada me ha dado por el culo bueno está bien vamos a zamastra a ver si ahí podemos hacer algo más que nada para quitarme dinero y ciudades a a que mi amigo vale vamos a subir de nivel al héroe vale vale esto si me lo cargo voy a hacerlo sencillo sencillo me lo ha dejado muy jodido aquí vale vale vamos a mejorar esto que tenemos ahora si tenemos channels de esos y me interesa tenerlos tenerlos bien bien mejorados pero vale ahora lo que voy a hacer es mirar el castillo de bon 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 y nada mirar a ver si no puedo atacar si no bah que coño me voy a asumir ya madrima me voy a asumir al norte me voy a asumir aquí para 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 acampar y y cargarme a los enanos que me quiero cargar a los enanos me voy a ir para acá que están mis aliados y a ver si me puedo cargar a los enanos los enanos Pues nada, me voy a ir para acá Porque aquí tengo aliados De momento Voy a ver si este de aquí Vamos a ver si Si me agándole Que le gusta la pasta Pues nada Peor para ti amigo Cuando le ataquen todos los humanos a la vez Ya verás como me ayuda Claro, como tiene que Que le ayude Y entonces Le voy a Vamos, le voy a pedir El alma Le voy a decir Pues págame A ver, escala Alcala Cadrim le ha declarado la guerra a mi aliado Va Vale, mi aliado se va haciendo cada vez más fuerte, conquistando, que es lo que debería haber hecho, conquistar todo lo que yo he ido arrasando, para poder mejorar. Vale, la han aniquilado, no creo que le quede ninguna más, ¿no?, o si, alguna le tiene que quedar porque si no ya estaría, a lo mejor por ahí, vamos a ver. Vale, se empiezan a curar, cojonudo y además bastante, vamos a curarnos, vamos a mejorar nuestro asentamiento, Vale, ahora, vale, haciendo esto no he ido. Vale, suben el doble, con lo cual me parece genial. No hemos perdido ninguna unidad, ¿no?, vale. Pues nada, seguimos. Por aquí, todo normal, esto se le ha quedado, esto de aquí, lógico. Y nada, ahora mismo voy a jugar con un elemento bastante importante, que es que entre estas facciones también están en guerra, ¿sabes?, o sea, también se pegan de hostia. Así que voy a esperar, voy a esperar, a ver qué pasa, voy a explorar un poco el norte, y ya está. Y si veo las ciudades no son anus y se han sido destruidos ya, pues nada. No me interesa que Stalenin se haga muy, muy fuerte porque... No hay... No hay. No hay. es que no, no quiero mascar que absurdo vale, a ver si se mejoran, si se curan ya los engendros estos joder, necesito seis me mecanizan muchísimo estos de ahí pues nada, vamos a seguir esperando a ver si no suben los ingresos por torno vamos a ver vamos a ver quiero encontrar un edificio que me de crecimiento no hay ni uno que me de crecimiento lo único que me da crecimiento es esto y no mud pues nada habrá que esperar nada voy a ver Vale, vamos a movernos Yo creo que ya se ha curado Vamos a empezar a movernos Por la campaña Vamos a dejar que se maten entre ellos No, no, no Por aquí creo que no hay nada Bueno, nada Vale Bueno, vamos a dejarlo aquí Que ya lleva bastante Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo y adiós